Los chicos tuvieron la oportunidad de colaborar en un bingo benéfico Ese bingo fue en la troncal, así que la troncal se pintó de naranja y azul Vamos a conocer este maravilloso caso de una mamá luchadora y dos pequeños grandes combatientes ¿Qué tal? ¿Cómo estamos niños? Bienvenidos compañeras al combate, cumple tus sueños Pues bueno, primero me dirijo a Grace, tengo que decirte y preguntarte si te acuerdas de Emily, ¿verdad? Uh, claro, claro que sí Emily, bueno, una niña grandiosa con una mente positiva Que realmente ese día tuvimos buena química y bueno, en realidad siempre estoy dispuesta a apoyarla Y bueno, quisiera saber en este caso qué vamos a hacer Exactamente, nos vamos a herir a esa familia porque la señora Beatriz está pasando por un momento sumamente complicado Su hijo mayor está, digamos que está bien enfermito, pero que ella lo cuente Que ella nos diga todo para que ustedes puedan ver qué podemos hacer chicos Al video le ponemos play en 3, 2, 1, play ¿Qué tal amigos de Combate, cumple tu sueño? Estamos en la troncal, exactamente en la puntilla Vamos a ver a la señora Beatriz, vamos a conversar con ella un poquito Porque nos va a hablar sobre su hijo ya adolescente, ya un hombre que se llama Miller Mi doña, ¿cómo estamos? Listo amigos, ahora sí estamos con la señora Beatriz Soy la mamá de Emily, la niña que tiene cáncer y también soy la mamá de Miller Mi hijo tiene 22 años y él necesita un trasplante de riñón Soy una madre que está desesperada Ella, yo lo único que quiero es que mi hijo se cure Que le den otra oportunidad para sobrevivir Yo sé que la última palabra la tiene Dios Todo comenzó con él se hinchó Se hinchó totalmente No pensaba mucho, no sabíamos que era Hasta que decidieron que hacerle una biopsia a los riñones Los médicos me dijeron que eso sí estaba complicado Sí era largo el tratamiento, pero él iba a mejorar Así pasó un año, año dos meses Cuando mi hijo recayó Dijo el médico que no le valían los dos riñones Que la única solución Hasta que es un trasplante de riñón Y hasta que él le haga un trasplante de riñón Él tenía que hacerse la diálisis Para poder sobrevivir Yo voy a hacer Lo que sea Lo que sea, lo que sea Por curar a mis dos hijos Yo siempre he sido Yo me Una buena madre Y como le dije a mi hijo Todo va a pasar Yo voy a ser hasta lo último Hasta que Dios me diga Hasta aquí Le pido que me ayuden Estoy haciendo un evento Y quiero que me ayuden con la presencia de los chicos Para poder hacer el evento que estoy haciendo Sea un éxito Ustedes a veces son Los extranjeros de la guardia Entonces combate Cumple tu sueño Compañeros entonces Ya vieron el video Vieron el testimonio De la señora Beatriz Créeme que eres una madre Muy luchadora Muy valiente Yo sé que Dios Siempre va a estar contigo Por la persona que eres Y tienes un hijo Muy valiente también Porque está luchando cada día Que nosotros vamos a ir allá A dar lo mejor de nosotros Para que se sientan bien Y poder ayudar con nuestro granito de arena Yo me siento muy orgullosa de la señora Porque es una mujer muy luchadora Es una guerrera Y bueno Aquí voy a apoyar con mi granito de arena Y bueno Espero pasarla espectacular con usted Listo compañeros Entonces Sígueme Que tenemos bastante trabajo que hacer Estamos contentos y felices De estar acá en la troncada A ver A ver Dile Uno Dos Tres Pollito B Día Cuarta los aplausos Cuarta los aplausos Te regalo cada sueño Que logramos conquistar Ella es una buena animadora Todo lo que haré Y nosotros comenzamos Ya Para allá Para allá ¿Cómo estamos amigos? Oiga Estamos contentos y felices De estar acá en la troncada Voy a hacer acá en la troncada Voy a hacer acá en la troncada Voy a hacer acá en la troncada Dos Tres Voy a hacer acá en la troncada Gracias Gracias En verdad Con la ayuda de Dios Con la ayuda de Dios Todo es posible Exactamente Todo lo que haré Todo lo que haré Pero mejor quiero que ensayen Por eso mi destino buscaré Andando mi camino sin temer Que puedo creer Que Dios hasta allá arriba No me dé Con esto de coraje Mucha fe No habrá nadie Si me dé vencer Vamos un partido Amigos Desde la troncada Nos estamos despidiendo Los chicos de combate Están felices y contentos Por todo el amor Que nos han brindado Chicos Esto fue Combate Cumple sus sueños Vamos a liberar